esta finalizando el partido entre Everton vs Bormemore pues esta es la Premier League, hoy se enfrentará a este equipo si el resultado por ahora esta 1-0 a favor de Bormemore que le esta ganando pero falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos porque Bormemore realmente o Bormemore lo descuente osea digamos lo empate, el próximo partido de Bormemore ya no ahora porque estaría quedando con un segundo y estaría desiliado, vale? Bormemore con respecto, el primer gol entraría en el final 2-0 y se presenta en el juego de Bormemore para Bidelia, en esta hora sería más que no es el único gol lo más probablemente las estadísticas del partido que han estado superior pues al que claramente se ve que estaba a superior gol pero lamentablemente, el tercer partido de Bormemore porque el partido de Bormemore no solamente sería el 42% Pero yo creo que el partido, que el partido es un poco en este tipo que en estos minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.